Yo estoy perdiendo ahora mismo el tiempo solamente en deciros que no estáis en buen sitio, o sea, que acercáis para que lo leáis, que os acerquéis para que lo leáis. Si hay alguien que no tiene interés en leerlo, directamente que se vaya. Que esto va a ser muy pesado todos los días, que esto va a ser muy pesado. Lo único que os quiero decir es que vamos a estar perdiendo el tiempo aquí hasta que lo leáis. Y yo como vea alguno algún día alejado, esto ya me está sacando de quicio, entonces tengo una paginilla fantástica que pone factor de corrección. Y entonces positivo y negativo, y empieza a poner positivo y empieza a poner negativo. Que no tengamos que perder tiempo en esto. ¿Qué os parecen los objetivos? A ver, alguien que se anime a decir algo. Está bien, está bien. Lo he explicado. Y lo he tallado. ¿Alguien? No, alguno de vosotros que se anime. Germán, ¿tú qué opinas desde ahí? ¿Cómo lo ves? Los objetivos, los motores. Los motores. ¿Te parece bien el tercer objetivo? Si lo único que quiero deciros son dos cosas. Primero, que no hace falta poner tanto texto. Aquí no hace falta poner tanto texto. Tenemos que buscar una cosa que sea visual. Y si vais a necesitar tanto texto, hacer dos postes. ¿Vale? Eso por un lado. Pero vaya, dentro de lo que cabe, había intentado ponerlo todo muy bien. Hay algunas calificaciones, las referencias, incluso las había intentado poner ahí. Dejarlo y poner nada más que el logo este. Y las referencias las dejáis para el otro lado. Trabajar reflejos, potenciar habilidades motrices. Lo de potenciar no está muy claro qué es potenciar. No es bien decir desarrollar, trabajar o alguna cosa así. Porque lo de potenciar, yo realmente no sabría evaluar cómo es, cómo se potencia o no una cualidad. Me refiero, sería un concepto. Ya, ya, pues por eso te digo. Que mejor lo decimos directamente. Otros objetivos, por ejemplo, Fair Play. No sería un objetivo. Tendríais que ponerlo siempre con un infinitivo. Objetivo-meta. Os ponéis mayor puntuación que el rival. Pues sí, está bien, tal y cual. Derribando en más ocasiones, derribando, que derriben la propia. Pero al final lo ponéis como si fuese de consecución. Tenéis que definir cuál es el objetivo-meta. Cuando se consigue la consecución. La mayor puntuación que el equipo rival. Sí. Pero dices... Y evitando que derriben la propia. Entonces, ya no estás ganando. Y quieres decir... Ahí es como si fuese un objetivo de consecución. Tenéis que definirlo claramente. Pero los objetivos de consecución. Pues vale, está bien. Pero a lo mejor tenéis que poner nada más que los más importantes. Los dibujos. Las flechas están un poco chicas. Parece... Son muy pequeños al Urosop. Intentar ponerlo más grande. Y por lo demás parece que está bien. Pero lo que habéis hecho para los lanzamientos. Hay un... Si vais a las presentaciones de Google. Sale directamente la flecha. O sea, que te la fabricas sola. No hay que fabricarla. Que parece que la habéis hecho fabricar vosotros. Pues sale la flecha. Desde la arena pizarra no se puede copiar. Desde la arena pizarra ¿qué? Las flechas no se pueden copiar. Es que no es para que se copien. Las flechas. Esto está hecho para que tú cojas en el otro lado. Te lo voy a hacer en grande y rápido. Aquí tienes diferentes tipos de dibujitos. Y entonces tienes unas flechas fantásticas. ¿Vale? Si nosotros lo hemos hecho por la de la derecha. Lo digo para que veáis que eso se puede hacer perfectamente. Nosotros ahí hay todos los dibujitos. Y están puestos en el arena para que se puedan hacer con los dibujos de esos. Y ya está. Pues está más o menos bien. Protege a la reina. Y vamos a ver cómo sale. Estos ya dibujos me han parecido bastante mejor. Porque ya salen más grandes. Lo único es que se ha quedado como a media. Y habiendo tenido tanto texto. Pues dices por lo completo los dos. Los dos postres para que queden como no uno a media. ¿Vale? Pues venga a empezar. Vale. Pues en el equipo somos Sergio, Rodrigo, María y yo. Y el juego como se llama es Proteger a la Reina. Vamos a entenderlo como si se hace una mezcla. Entre la tapa la bandera y un quema. ¿Vale? El objetivo como hemos visto va a ser a lo largo de lo que duro el juego. Obtener mayor puntuación que el rival. ¿Cómo se consigue puntuación? Derivando los conos que veis en cada campo. En cada campo va a haber un cono uno por equipo. ¿Vale? ¿Vale? Pues se deriva con las pelotas de goma cuba que vamos a repartir. Y para protegerlo hay que tanto matar o quemar a los contringantes. Contringantes, perdón. Y para poder avanzar y derribar el cono rival. ¿Para qué están los aros? Los aros son zonas seguras. ¿Vale? Si estamos dentro de los aros no se puede ni matar a nadie ni ser matado. Pero lo podemos usar dentro de los aros en más de 3 segundos. Y no se puede volver a repetirlo. O sea, si queremos repetirlo hay que estar en otro aros. El campo está delimitado por los conos. Y las reglas, como he dicho, eso. Un balón solo a la vez se puede tener. No se puede usar más de 3 segundos en los aros. Si te matan tienes que volver y empezar desde tu línea de segundo de tu campo. Y ya está. Al final, bueno, derribar el cono es un punto. Los últimos 3 minutos el punto valdrá 5 en vez de 1. Y iremos repartiendo a lo largo del partido las pelotas de tenis. Que con esa no se puede matar porque puede hacer daño. Pero si se puede derribar el cono. Si derribamos el cono con esa pelota el punto vale 3. Vale, pues yo creo que eso es todo. Así que vamos a contar. Y son 6 equipos de 5 o 6 personas. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. ¿Para alguien? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mira, mira, 3. Y ya repartimos. Javi, ¿cuántas personas puede? Solo una. A ver. Solo una persona en el arro a la vez, ¿vale? En este campo, 1 contra 2, 2 contra 3. 3 contra 4. Mira, mira. Mira, mira. Mira, 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 mira ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Cortad ya. Venga, rápido. Cortad, recoger todo el material. Venga, rápido. El siguiente grupo... ...que nos queda muy poco tiempo. Venga, rápido. El siguiente grupo... ...que nos queda muy poco tiempo. Rápido, el siguiente grupo. Yo lo leo. ¿Este es el vuestro? Sí. Se lee bien, ¿no? No lo sé, yo no tengo ni idea. Yo, es que... ...hay gente que se ve muy, muy bien. Yo, vaya... ...le alabo que tengan mis acuerdos. Que bueno, a ver, Luis. Venga, rápido. Eh... ...explicadlo rápido. Está más o menos bien los dibujos. Los gráficos. Eh... ...y... 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 ...y...